bien continuamos seguimos en hoy jerez y vamos a hablar precisamente de son de jerez de nuestra ciudad del fútbol y sobre todo de un memorial también hace falta reconocer el trabajo que bueno que realizan personas por las instituciones y por nuestra ciudad en este caso por el fútbol y vamos a hacer homenaje van a hacer homenaje también a diego garcía y a pedro garrido bueno en este partido en estos partidos porque comienza este miércoles son dos tandas uno comienza a las siete otro a las nueve y la final se va a jugar en el tercer y cuarto puesto el mismo día este 25 vamos a hablar con manuel ramírez manuel muy buenas qué tal cómo está muy bien aquí colaborando con lo que se puede siempre bueno colaborador del evento una trayectoria en el fútbol en nuestra ciudad pasando por diferentes equipos bueno ahora mismo está como delegado en el alevince del ejército deportivo también ha estado en san benito como entrenador como delegado como presidente vinculado al fútbol de toda la vida jugador de fútbol yo nací en una canasta de fútbol de la antigua donde se lleva la ropa y nada en el momento que miguel miguel romero que desde aquí primero quiero agradecerle que es una gran persona de fútbol miguel garcía romero el internado del san benito en la sede presidente lo hace de todo en el san benito y siempre está por hacer cualquier cosa que sea para el fútbol no me pidió que le echara una mano y nada pues aquí estamos colaborando con él porque mi vida aquí en casi todo ha sido con el san benito y si la idea de mi perfil de twitter tengo sangre y bueno aquí son son cuatro los equipos que juegan yo quiero que me lo vaya detallando también dos días que vamos a disfrutar de fútbol tanto a las 7 horas un poco más temprana luego a las 9 bueno y la final del día 25 qué equipos son los que van a participar en este momento bueno el primer partido van a jugar el jerez industrial con el jerez deportivo fútbol club un jerez industrial de tercera categoría juvenil que este año ha sido campeón de su grupo y va a subir a la segunda y el jerez deportivo fútbol club militante en la hasta ahora en la liga nacional y esperemos que sigan por mucho tiempo o mejor dicho que sigan durante poco tiempo pero que es donde tenemos que estar después el segundo partido lo va a jugar el club deportivo lazare de jerez el equipo que comparte campo con el san benito roba agua con el san benito dos equipos que han hecho una temporada muy muy regular muy aceptable para cómo hacer como se ha hecho toda la temporada y como ya te he dicho son como vecinos de ahí del mismo campo y yo espero que tanto el primer partido como el segundo igualando de cómo está tan igualado de en las categorías y más nos ofrezcan un buen espectáculo los dos partidos sí porque es un día para disfrutar en definitiva aunque haya un poquito de rivalidad pero para disfrutar y todo en beneficio y en homenaje de estas dos personas que bueno que lo dieron todo por el fútbol de nuestra ciudad todas las personas que están en casa que digan oye yo quiero ir yo quiero asistir como lo pueden hacer hay venta de entrada cuesta algún tipo de dinero donativo como si allí se va a hacer un donativo de dos euros para ver los dos partidos más que nada para azufragar los gastos de alguna placa que se compre y los gastos de arbitraje que aunque los árbitros el colegio de árbitros de jerez no se nos brinde nos cobran un 50% también hay que pagarla entonces que no le cueste dinero a nadie pero que que todo el mundo vaya contento donde se va a jugar en si te quiere que le diga mi nombre en la bombonera del manuel miran junto a la piscina la piscina cubierta allí nos va a disfrutar de puro fútbol disfrutar un poco bueno de entre amigos porque al fin al cabo estos partidos serán entre amigos los partidos son todos partidos una vez que la pelota es a robar fútbol y nadie entiende de amigos los amigos somos antes y después pero en durante que yo lo veo lógico porque todo el mundo quiere participar y quiere ganar porque ellos de lo importante es participar el que lo dijo yo creo que había perdido algo y hombre son dos partidos como te he dicho que van a ser muy bonitos y en homenaje como digo a diego diego que fue el presidente posterior a mí fue presidente durante ocho años una persona que la teníamos allí como como un padre un hombre que que se brindaba todo con los niños lo querían mucho nosotros le tenía mucho respeto mucho consejo de personas para llorar en la persona siempre de consenso en la que tiene que haber en todos los equipos y para nosotros una bellísima persona es de hecho el hijo de él tano garcía torreira fue uno de los últimos que tuvo el equipo juvenil allí en el tan benito que lo ascendió a preferente después a pedro pues te diré yo a pedro lo conozco en la distancia lo conozco de ir mucho porque yo cuando me vine a aérez vivía por la zona azul y me dedicaba muchos días pues muchos domingos a ver fútbol pero yo fútbol aislado a verlo nada más y conozco a pedro de verlo allí a distancia después en alguna reunión o algo y yo considero que nada más que el hecho una persona hacerse presidente de un club donde lo único que hace falta es trabajar trabajar y trabajar y buscar dinero ya para eso es una tiene que ser una gran persona bueno un torneo que está organizado por el sean benito que toca también muy muy cerca pero bueno ahora como delegado de la ley vince del jerez deportivo club como como ha ido la temporada bueno nosotros tenemos una filosofía muy buena por ejemplo que nosotros llevamos tres años en él llevamos tres años con el mismo equipo han ido integrando desde algunos porque están ido viendo otros tenemos la filosofía donde todo el mundo juega y hemos ido desde nosotros cuando cogimos el primer equipo benjamín el primer equipo de a mí lo cogimos de niños que no habían estado nunca federados hoy en día hay niños que pueden dar un gran salto otro pero todos han pobreza muchísimo porque lo nuestro es jugar y disfrutar jugar todo el mundo juega el chico el malo el gordo el bajito y ahí juega todo el mundo se vaya ganando se vaya perdiendo y si hay veces que el entrenador ver que un partido se puede ganar pero hay necesidad de meter otros jugadores se mete el jugador que haga falta y sin mirar el resultado bueno ahora verán un poco de parón también para los chavales no y luego se vuelve en septiembre si yo creo que volveremos en septiembre o a finales de agosto dependiendo del equipo porque ahora mismo no sabemos con la nueva reestructuración no sabemos en qué equipo no van a nos van a ubicar también no por los niños los niños los queremos lo apreciado mucho pero por la por la filosofía de trabajar siempre es bueno que cada dos o tres años cambiar de equipo aunque te quedes con algunos niños por algo pero siempre bueno cambiar de equipo para que la confianza no mate al hombre bueno ya lo que queda es disfrutar disfrutar de estos dos días de fútbol y sobre todo en homenaje en homenaje a dos personas que bueno que lo dieron todo por el fútbol por también por nuestra ciudad y que uno que el reconocimiento que se le haga poco es siempre hay que recordar y bueno y sobre todo también a pedro barrido bueno que le cambian el nombre del campo de la juventud y lleva a partir de ahora su nombre es una buena noticia hombre es bueno que los campos los campos que no tienen nombre ni tienen nada extra si tienen el nombre de una persona que haya hecho algo por el fútbol mucho mejor igual que en su día se le puso a la piscina cubierta que yo era piscina cubierta y se le llama también manuel millán que fue el el fundador de san benito ramírez muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y esperemos que el viernes el miércoles y el viernes pues tengamos mucha gente por allí para que puedan disfrutar de los partidos y a pasarlo lo mejor posible y que gane mejor muchas gracias bueno yo les recuerdo para que tengan bueno otro hoy chazo rápido de este cartel un cartel de homenaje de este torneo que bueno que podrán disfrutar este miércoles y jueves en nuestra ciudad aquí en jerez y nosotros continuamos aquí en jerez en mucho televisión no se mueran y se acaban de presentar las terceras jornadas jacobea en nuestra ciudad de jerez este bueno es el cartel tamaño reducido también bueno el folleto donde se puede contemplar todas las actividades de una actividad de que tiene un mes en de duración comienza el 25 de junio y finalizarán ya el 22 en de julio un mes carlos perdigones muy buenas que tal para poder disfrutar de estas jornadas jacobea y del camino de santiago bueno desde jerez muchísimas gracias por vuestra presencia la verdad lo que intentamos lógicamente con esta jornada es abrir a jerez y a todo aquel visitante que así lo desee y abrir el amplio mundo jacobeo entre los cuales también lógicamente está el camino de santiago uno jacobeo es un mundo maravilloso donde embuirse en la historia en las leyendas en las costumbres la gastronomía en 60 mil cosas paisajes arquitectura la verdad que es una auténtica maravilla en porque gran parte de lo que puede existir en los antiguos caminos a santiago precisamente existe a raíz de ser el camino de peregrinación desde europa hasta santiago no sólo en jerez sino también en la barca de la florida vamos a disfrutar de esta jornada en la barca se van a hacer también por ejemplo actividades ludica no con los pequeños los mayores un juego de la hoja inmenso en el suelo donde se va a poder disfrutar también pero desde otro punto de vista porque no todos van a ser documentales exposiciones no en este caso es decir personalmente sé lo que es llevar a un niño pequeño al camino de santiago como por el caso de mis dos hijas una con 11 y otra con 12 años ver a padres con niños recién nacidos prácticamente en la mochilita llevándolo esto es algo que te une desde pequeñito si lo conoces en así ha sido por ejemplo en el caso de mis días y de tantos niños que sucede desde que en este caso estuvimos reunidos con el alcalde de la barca y con la delegada de cultura y la verdad que nos ofrecieron todo su apoyo para desarrollar allí algunas actividades relacionadas con el camino de santiago y dijimos bueno y por qué no dentro de la jornada es decir tienen que tener importancia porque una cosa aparte no 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 dentro de de todo lo que son las jornadas jornadas que este año van a durar un mes precisamente le hemos querido dar mucha importancia a todo el amplio espectro jacobeo desde el tema social el tema cultural el tema histórico todo precisamente porque ese año santo compostelano y hemos querido darle mucha presencia entonces como te decía no lo llevamos a la barca vamos a hacer actividades que prácticamente no se hacen dentro de de jerez y quizás la más curiosa y más interesante puede hacer este gran juego de la oca en juego participativo intergeneracional donde el chico de seis ocho años van a jugar con los mayores en un inmenso juego de la oca que va a estar basado como todos sabemos en el camino de santiago y aquella interrelación que tanto los templarios hay quien habla que vino de asia además pero lo que a nosotros nos interesa es el tema del camino de santiago la relación intrínseca ese puente esa oca porque esa mano esa pata de oca dentro del del de lo que es la leyenda templaria la importancia todo eso está imbuido dentro del juego de la oca en parte de toda esa mitología que hay sobre el mundo tartésico y perdón sobre el mundo templario y sobre lo que es el el electo del camino de santiago entonces la verdad que tiene que ser curioso ver ella los chavalines y bueno ese mismo día además tenemos un concierto de un cantautor josé maría maldonado sevillano él con su guitarra es un compositor y creo que ya tiene cuatro discos todos compuestos con temas del camino de santiago yo invito a la gente porque es gratuito tiene los barras alrededor va a tomar cervecita mientras tanto y disfrutar de una noche de temas acobeos relacionados todos con el camino señor vive y muere por el camino es decir este señor era un gran compositor ha compuesto para cantantes bastante importantes pero él desde el día que conoció el camino nada más que vive para el camino de hecho ahora mismo hoy está de hospitalero voluntario en el pueblo de la cebo en el león o sea que la verdad que es un hombre completamente entregado al mundo jacobeo bueno también habrán exposiciones también charlas ponencias y también hay otra cosa muy interesante que si hablamos desde el juego de la boca también hablamos de la discapacidad de enfermedades y de el apoyo constante de esta asociación a este colectivo bueno si se hacía contra el cáncer a favor también de otras enfermedades ahora también se hace este año y también es muy curioso las dos personas que vienen a hablar de la discapacidad mira como he comentado en la rueda de prensa nosotros en nuestros estatutos de obligado cumplimiento y decía a las claras nuestros estatutos no son un papel de obligado cumplimiento para poder ser legalizados nuestros estatutos es un negro sobre el blanco que nos obliga día a día y entre nuestras obligaciones nuestros pines nuestros objetivos está el atender y el llevar el camino de santiago y al camino de santiago a personas con enfermedades digamos discapacitante de diversidad funcional personas con cáncer personas con síndrome de edad lo que sea presidiarios drogadictos todo esto lo tenemos recogido y de hecho estamos trabajando en ello para que así pueda ser entonces el primer año por ejemplo lo dedicamos al tema de las personas con cáncer a mujeres más tectomizas además con una exposición una mesa redonda este segundo año a nivel virtual hemos tenido a francisco javier zuasti que dice el camino de santiago hablándonos de la accesibilidad del camino y en este caso pues en esta jornada vamos a tener una mesa redonda en la cual va a venir un padre y su hijo de 22 años que es tetrapléjico que todos los años se van al camino de santiago pero no sólo al camino de santiago es decir ellos iban a venir el día 2 de julio y no pueden venir porque van a estar subiendo ambos el veleta van a estar cuatro días subiendo el veleta eso es decir a las personas no me digáis que es que es muy cansado no me digáis que con la silla no se puede no me diga es que tetrapléjico no se puede no me digáis que no se puede no dime cuáles son tus problemas buscaremos soluciones y provee el camino que como se demostró en las primeras las personas que vinieron del hospital de barme que hacen todos los años el camino rompieron a llorar recordando las experiencias y dicen ellas y las doctoras que estuvieron aquí que sí favorece la mejora digamos psíquica psicológica de la persona enferma vivir encerrado a ver esos grandes paisajes a vivir esas experiencias a sentir el agua de la lluvia caer sobre ti y sentir el frío es una experiencia que encerrado como puede ser mi casa incluso yo tengo mi esposa también discapacitada en una cama no saber eso experimentar eso como ya lo ha podido también experimentar eso no tiene precio si ya no lo tiene para los sanos cuánto más para estas personas entonces de hecho en esta obligación que tenemos el pasado año por ejemplo con el tema de la pandemia pues estuvimos colaborando con la uci del hospital de jerez en la medida de nuestras posibilidades en una campaña solidaria que hicimos para facilitarle los epi y aquellas cosas que en el primer momento bueno pues las administraciones no le no les llegaban no entonces ahí estuvimos nosotros es parte de nuestra de nuestra historia como decimos nuestros estatutos no tienen nueve polvos tienen 29 o sea que ya más no podemos no sé si podremos llegar si hace falta llegar a más pues a más llegaremos bueno ya sólo queda invitar a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando bueno que casi están a estas jornadas que comienzan el 25 de junio ya dentro de dos días y que finalizan el 25 de julio muchas actividades para todos los públicos para todos los gustos documentales charlas juegos como como hemos comentado en la barca de la florida bueno y si no son de jerez y no también desde la barca bueno y si quieren quedar allí no quieren venir aquí al centro no quieren venir a jerez pues también lo pueden hacer en la barca muchas muchas gracias carlos por por estar con su vez de nada invitarlos a que vayan entre otras cosas porque las exposiciones de aquí de jerez van a ver dos cosas van a ver por un lado lo que es la recopilación y premiados del primer certamen de fotográfico que hicimos el pasado año de hecho el cartel es es el primer premio especial de ese de ese certamen un jerezano lo hemos tenido aquí en ricardo bejarano en y lógicamente la que viene desde madrid que traemos ayer 36 fotografías de imágenes de todo el camino francés pero en 360 grados o sea es una curiosidad el verla entonces yo invito a ver esa lo mismo que en la barca va a estar la de nuestros caminos es decir fotografía de los caminos que han realizado distintos socios de la asociación o sea que yo creo que es completito el programa para todos los gustos y si como decía ahí permíteme la extensión invitar a que todo el mundo el último día el día 22 vaya a los museos de la atalaya a oír la conferencia documental de quien fue directora de la restauración del pórtico de la gloria esa maravilla románica que ha salido a la luz con toda su belleza de color y demás merece la pena en aquellas pantallas poder disfrutar tanto de la voz de esta señora los conocimientos puesto que es el miembro del patrimonio nacional como de lo que es el documental que nos trae muchas gracias gracias siempre a vosotros bueno pues ya lo saben hecha tercera jornada del 25 de junio al 25 de julio un mes completo de actividades en nuestra ciudad de jerez y también en la barca de la florida y finalizamos así este miércoles 23 de junio este magazine como han podido comprobar diferentes temas todo ello de actualidad relacionado con nuestra ciudad de jerez si quieren estar más informados sigan aquí con nosotros en 8 televisión que ahora por cierto van a poder ver ese debate a la que son los candidatos a la unión de hermandades de nuestra ciudad de jerez son tres y bueno en sol y pasión ahora justo después de de publicidad lo van a poder ver pero si quieren estar informados de todo lo que ocurre en nuestra ciudad de jerez en la provincia y también en nuestra comunidad autónoma de andalucía hoy jerez.com nosotros nos vemos el lunes a felices hoy jerez hoy jerez Gracias por ver el video.